Evitamos desde luego posibles errores a la hora de tomar la medicación porque está escrito con el ordenador, es decir, se entiende perfectamente cada uno de los medicamentos que es lo que se tiene que tomar y además está la dosis indicada en mañana, tarde y noche. La mayor comodidad para todos, tanto para el paciente que no tiene por qué estar continuamente yendo al centro de salud a recoger esa medicación que tiene para ese tratamiento crónico como para el facultativo que no tendrá que dedicar ese tiempo que ahora mismo dedica desde el punto de vista burocrático a rellenar única y exclusivamente lo que es una receta.